Y en esta carpa de Atilra tenemos el gusto de entrevistar a Jessica Bo, boxeadora, mini mosca categoría, ¿no? Bueno, una chica boxeadora, importante también. Campeona mundial, doble campeona mundial. Doble campeona mundial y demostrando que cuando uno tiene un objetivo se puede cumplir. Contale un poco a nuestra gente cómo surgió esto de ser una profesional en el boxeo. Bueno, viene hace 11 años ya que vengo con este deporte, un poquito más también, Empezaste muy jovencita. Sí, a los 16 años, 17. Y la verdad que, bueno, me gustó el deporte, empecé como recreativo y después empecé, entré en la selección, hice ya 60 peleas amateur, representando el país por todo el mundo. Y bueno, después me hice profesional y conocí a la gente de Atilra y bueno, salí campeona en el 2008, campeona mundial de la MB. Y hasta el día de hoy lo sigo defendiendo porque en el 2009 gané también otro título. Así que soy doble campeona mundial y bueno, un sacrificio terrible, pero obviamente bien apoyada con la gente de Atilra para que todo pueda dedicarme solamente de lleno, ¿no? El sacrificio tiene que ver con el entrenamiento, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Es un deporte muy sacrificado, es levantarte, si te dedicaste, tenés que dedicarte de lleno y no hacer otra cosa. Conta un poquito, a ver cómo es un entrenamiento de una boxeadora. Y es a la mañana, es la parte física, ya sea correr, hacer la parte aeróbica y musculación, después descansar, almorzar, dormir una siesta y volver a entrenar, la parte de boxeo a la tarde, todo lo que sea bolsa, guanteo, puching, todo lo que sea boxeo es a la tarde. Bueno, ¿y quién es tu técnico? El entrenador es Juan Ledesma, que también es técnico de la selección masculina y femenina del Senar, y Emiliano Hortensio, que es la preparadora física, y Nicolás, que es mi quinesiólogo. Bueno, tuve un equipo que trabaja a la par, Delfino Pérez, que también estaba conmigo, que falleció hace muy poquito, hace un mes, que fue mi creador en el boxeo, así que siempre lo tengo presente porque va a estar conmigo. Y bueno, tuve un equipo de trabajo, ya sean compañeros, que están conmigo entrenando a la par, ¿no? Bueno, qué importante que tengas también en tus palabras un reconocimiento a esta persona, ¿no? A Pérez, que me comentabas, porque yo te quería preguntar eso. ¿Cómo fue que pudiste entrar en un mundo que parece muy de hombres, viste? Nosotros que somos mujeres sabemos que es medio complicado por ahí entrar en algunos ámbitos, y vos con 17 años, vos sos de Avellaneda, estabas en Avellaneda, y pudiste entrar en el mundo de boxeo. ¿Tenías algún familiar? ¿Cómo fue? No, la verdad que lo fui conociendo en la Escuela Municipal de Avellaneda, y me fue gustando, entonces yo fui a casa, imagínate que a la familia a muchos no les gustó, y yo les dije, mirá, el día que me lastimen yo voy a decir que no, o sea, no voy a ir a que me peguen, voy a ir a hacer un deporte que me modele el cuerpo, a hacer algo diferente, yo estaba estudiando en la secundaria, y quería hacer algo paralelo, así que, bueno, me metí de lleno ahí, mi familia me apoyó a medida que veía que no salía lastimada, que era un deporte sano, que dejé de salir a bailar, hice cambios que fueron notando, y me fueron acompañando, hoy son unos hinchas más, y están ahí conmigo acompañándome.